i zócalo si desea ese zócalo le va a dar el soporte que están esperando para que el módulo no se vaya hacia adelante aparte que va a estar empotrado así es que no va a haber ningún problema bien entonces coloquemos la encimera la encimera va a ir en la parte superior y para ello vamos a agarrar la ventana y vamos a darle 3dwarehouse 3dwarehouse recuerden que es una herramienta de sketchup que tiene hartos hartos miles y miles de diseños entonces vamos a colocar acá encimera le damos enter y vamos a buscar una cocinita también pueden buscar por marca yo utilizo la marca teca que tiene cocina hornos diferentes materiales y voy a buscar a ver acá hay una cocina la teca G de 60 esta es acá es muy buena vamos a descargarlo me dice que tengo que estar loggeado entonces vamos a loggearnos con nuestra cuenta de gmail acá dice registrarse con google coloco a mi cuenta de google su contraseña y ahora si estamos listos para descargarlo donde está aquí está veamos si y aquí en el mouse está lo ubicamos y ya tenemos nuestra cocina y acá debe estar su condimentero un extractor este es de 90 acá dice 90 vamos a buscar una de 60 nada más más chiquito ustedes pueden buscar diferentes tipos de campana acá están las decorativas que se ven hermoso pero también vamos a buscar la chiquita nomás para que no nos quiten mucho espacio vamos a buscar la chiquita nomás para que no salga nuestra campana chiquita nomás no salimos vamos a poner campana mejor campana ahí tenemos varios modelos como dije las ahí está uno que dice campana integral ahí está uno que dice campana integral acá hay campana Q a ver a ver una que me guste tan chiquita nomás y que no se vea muy bien esta de acá por ejemplo campana canaleta le doy acá descargarlo y si y está la campana no voy a ubicarlo a veces para ubicar tenemos que orbitar un poco no porque si no se pierde se pierde la noción del espacio bien o también ubiquen puntos eso también ayuda bastante ahí está entonces desde el borde hacia acá 300 tomando el guía del modelo de abajo y voy a moverlo hacia abajo los 36 milímetros y voy a meterlo hacia adentro 20 milímetros y ahí está ahí tenemos nuestra campanita encima de nuestra cocina ahora vamos a colocar el lavadero en la parte izquierda entonces ventana 3d warehouse y aquí lavadero voy a ponerle teca teca no tiene bonitos lavaderos teca por ejemplo por ejemplo no chiquito porque como no tengo mucho espacio este de acá puede ser le doy si acá tengo este un poquito para abajo ahí vamos a ubicarlo sobre la mesa ahí está ahí está un poquito hacia adentro unos 20 milímetros y un poquito hacia arriba unos no sé 10 o 5 nada más 5 no ya ahora fíjense que está como que traslapado con la mesa entonces la mesa tenemos que cortarlo para cortar la pieza de melamina que está en la parte de atrás vamos a hacer algo muy interesante vamos a darle doble clic y vamos a entrar hasta la pieza de melamina o el posformado doble clic y aquí vamos a crear un rectángulo del tamaño que ustedes deseen y vamos a cortarlo colocando 20 milímetros ahí está porque es el tamaño de la mesa entonces vamos a jalar hacia los bordes miren entonces un truco para que ustedes puedan puedan ver en todo su esplendor el módulo vamos a cortar solo hasta el borde del lavadero no vayan a llevarlo hasta el final si no se va a notar un agujero horrible aquí la tengo acá me falta un poquito más y acá también hay que cortar el otro el otro mueble bueno creo que mi lavadero es muy grande vamos a achicarla más bien entonces vengo acá con la herramienta escalar ustedes pueden jalarlo voy a buscarla acá y voy a achicar mi esta vamos a regresarle un poquito hasta ahí bien ahora la posa está a la izquierda pero yo quiero que esté a la derecha entonces le doy clic derecho y le digo dar vuelta en el eje rojo perdón sería en este caso en el eje verde para que la posa esté hacia el otro extremo ahora simplemente hay que colocarle un caño entonces vengo a ventana 3d warehouse y le damos en esta sección y vamos a darle caño grifero 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 ahí está un término más más chévere acá en grifero tenemos un diseño de miguel b vamos a descargarlo y le damos sí y lo vamos a ubicar por esta sección y para que el agua vaya cayendo hacia ese lado pero está hacia un extremo vamos a girarlo un poquito con esta sección de acá a ver ahí jalamos hacia acá y lo inclinamos unos 45 grados ahora sí ya tenemos nuestros objetos falta el horno entonces venimos acá 3d warehouse horno voy a ponerle microondas micro microondas hay hartos microondas vamos a seleccionar uno este de acá o este de acá que me gusta le doy sí y lo ubicamos listo y ya tenemos nuestro ambiente ahora si ustedes se han fijado en nuestro diseño inicial está forrado la pared perfecto pero no es que la pared esté pintado del color onyx onyx es un material de melamina de la marca pelican que es lo que hemos hecho nosotros y se va a notar acá en esta parte de la esquina es que nosotros hemos colocado esta pieza de melamina encima del mueble bajo para que también funcione de soporte y lo mismo en la parte de atrás entonces que es lo que hemos hecho simplemente hemos recogido hemos agarrado este mueble y lo hemos llevado hacia adelante 18 milímetros 18 bien igual este mueble de acá con su cocina y su mueble todos los módulos hacia adelante voy a agarrar por acá mejor así cocina condimentero hacia adelante 18 bien y que hemos hecho con la estructura le hemos hecho crecer un poco hacia atrás entonces voy a ocultar para que vean cómo se hace no este módulo también le hemos hecho irse hacia adelante no 18 entonces nuestros módulos tienen dos en realidad tienen tres partes la mesa la estructura que son estas piezas y el zócalo entonces a la estructura es la que vamos a hacerlo crecer hacia la parte de atrás seleccionamos lo que es la estructura presionamos la tecla S y le decimos que esto hacia atrás crezca más 18 milímetros y nos va a dejar justo el espacio para colocar encima colocar encima nuestro color onyx que va a ir al fondo y lo mismo acá agarramos las piezas que van hacia la parte de atrás ahí está vamos a seleccionarlos de cerca presionamos S tap más 18 ahí está voy a ocultar también la pared de acá y para mostrarles el mismo efecto estas piezas doble clic y vamos a seleccionarlas tan 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 ese y vamos a agregarle 18 más 18 ahí está igual en esta en este lado de las cajoneras más 18 más 18 aquí jalamos para este lado ahí está ese y más 18 bien ven que estamos dejando ese espacio que necesitamos ya y a este lado de acá vamos a reducirle no pero no toda la mesa sino acá la parte superior nada más aquí menos 18 ya y listo vamos a ver si nos están traslapando acá se está traslapando un poquito no vamos a a quitarle acá acá menos 18 para que no se traslapen las mesas de adelante vamos a ver cómo está quedando la parte de adelante acá vamos a ocultarlo lo que nos falta es colocar los los fondos de melamina ¿no? para eso hemos hecho todo este espacio entonces voy a agarrar desde acá voy a dibujar acá y voy a llevarlo hasta la parte de acá y vamos a darle 18 que es el espesor de la melamina y lo vamos a llevar hasta el techo hasta ahí hasta ahí no y al igual que con los muebles de abajo esos también hay que hay que reducirlos un poquito entonces los llevamos un poquito hacia acá ahí está el 18 y en esta sección de acá vamos a ocultar y vamos a colocar también la pieza de melamina de extremo a extremo este de acá este de acá el 18 el 18 el 18 y lo mismo también con estas piezas de melamina ¿no? vamos a seleccionarlos acá hasta ahí y vamos a sacarlo a 20 mil el 18 milímetros hacia el hacia fuera listo ahora estas piezas de acá vamos a ajustarlo a ese porque ya está muy sobresalido ¿no? menos 18 y ya lo tenemos ya tenemos nuestro diseño listo para hacer el render y darle los demás detalles hasta este punto miren lo que han hecho no solo han diseñado sino también ya pueden sacar el despiece de forma automática de sus muebles ¿qué es lo que tienen que hacer? simplemente seleccionar y darle clic acá en este botón que dice exportar al sistema matriz imágenes